Hoy os ayudamos a tomar esa decisión tan difícil, la elección de una pala de pádel en función de vuestro estilo y nivel de juego. Es la gran pregunta que se hace todo jugador, ¿cuál es mi pala ideal? Os vamos a dar una serie de claves para elegir la pala de pádel adecuada en relación a una serie de variables. Conócete a ti mismo. Es el primer consejo que os podemos dar y es más importante de lo que parece. ¿A qué nos referimos con esto? Lo primero, antes de comprar cualquier equipamiento deportivo, es tener claro cuál es nuestro nivel. Si acabamos de empezar a jugar a pádel, podemos comprar la Delta Pro de Hit, por ejemplo, que es la que usa Vela y seremos los más chulos de la pista. Pero es muy probable que no sea la pala ideal para nosotros, ya que es una pala muy técnica y para jugadores avanzados. Saber en qué nivel de juego estamos es más sencillo, pero ¿cómo conocemos nuestro estilo de juego? Para ello, debemos tener cierta experiencia en pista. ¿Se nos da mejor defender, atacar o nos comportamos de forma equilibrada en ambas facetas? ¿En qué tipo de golpes somos más letales? ¿Remates, voleas, globos o simplemente en qué posición jugamos? Este punto determina si buscamos una pala de ataque o de defensa. Normalmente, si jugamos en la izquierda, es una pala de ataque y si jugamos en la derecha, es una pala de defensa. Normalmente. Una vez sabemos qué tipo de juego hacemos, debemos saber de qué forma influye la forma de la pala con el tipo de juego. En el mercado existen tres tipologías básicas de pala según su forma. Diamante, redonda y lágrima. Vamos a comenzar con la de forma de diamante. Es una pala indicada para los jugadores potentes, ofensivos y con cierta experiencia. El punto dulce es reducido y el balance es alto, lo que significa que no es fácil de controlar para los jugadores inexpertos. Debemos depurar nuestra técnica antes de llegar a esta pala. Es una forma de pala muy habitual entre los jugadores del circuito profesional. La segunda forma es la de lágrima. Es la forma más habitual en la actualidad, ya que ofrece un equilibrio entre potencia y control, por lo que puede ser usada por jugadores de estilo y experiencia diversa. El punto dulce es más amplio y el balance más equilibrado, tirando hacia el centro. La tercera forma es la redonda. Es la forma que beneficia a los jugadores que buscan control. El punto dulce es muy amplio y el balance bajo. Es de fácil manejo. Es perfecta para los jugadores que se inician en el pádel o que prefieren sacrificar la potencia por un mayor control y eficacia en sus golpeos. El peso de la pala es un factor que a veces pasa desapercibido, pero que debemos tener muy en cuenta. A mayor peso, mayor fuerza cobrarán nuestros golpes. Una pala ligera, por el contrario, es más manejable y permite una mayor sutileza en el juego. Primará el control por encima de la potencia. Normalmente, en las palas tenemos el peso en la parte inferior del mango o en la parte interior del marco. Nuestra recomendación es que elijáis un peso entre 3,65 y 3,75 gramos, ya que si luego incorporamos overgrips o protectores, el peso nos incrementará mucho. Punto dulce y balance son dos variables a las que nos hemos referido más arriba y sobre las que siempre estamos hablando en deportes como el pádel. El punto dulce es el lugar idóneo para el golpeo de la bola. Es espacio de la pala en el que el golpeo es más fuerte y preciso. Cuanto más nos alejemos del punto dulce, menor precisión y fuerza tendremos. Por su parte, el balance se determina según donde tenga la pala su centro de gravedad. Un balance cercano al mango favorece que sea de control. Las palas, redondas. Y un balance más cercano a la cabeza favorece el smash o la volea. Palas con forma de diamante. Es verdad que a veces nos suenan a chino por sus complicadas denominaciones y definiciones, pero nunca está de más conocer bien las tecnologías que posee cada pala y seleccionarlas si nos vienen bien a nuestro estilo de juego. Recordad que las marcas gastan mucho dinero en diseñar sus palas. Nosotros tenemos la obligación de saber qué nos están vendiendo en cada modelo. Si no las conoces, pregunta en tu punto de venta habitual. Ellos te podrán explicar con más detalle las principales novedades. Vas a jugar los sábados por la mañana con los amigos, tienes una rutina semanal, juegas liga, entrenas... Cuanto mayor sea tu frecuencia de juego, mayor será tu nivel de exigencia. Es simple. Cuanto más juegues, mejor deberá ser tu pala. Aunque sea cara, la amortizarás en poco tiempo. Como siempre y para terminar, nuestra opinión. Si eres un jugador habitual de nivel intermedio con una técnica bastante depurada que disfruta jugando al ataque y cuyos mejores golpes son el remate y la volea, tu pala ideal será una de gama alta con forma de diamante, pesada, con balance medio o alto y con tecnologías que bonifiquen la potencia. Por ejemplo, la Delta Pro. Si por el contrario, eres un jugador esporádico de nivel inicial que busca mejorar su técnica, elige una pala con forma redonda, balance bajo, ligera y con un punto dulce más. Y esto es todo amigos. Si os ha gustado este vídeo y queréis ver más como este, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube pulsando aquí arriba. Nos vemos en la pista. ¡Suscríbete al canal!